El jugador Rino Lucas, un emblema en la institución, anunció que jugará un año más en búsqueda del ascenso. Sí, nada más, creo que desde que salió esta institución estamos por dentro, no sé, 3 o 4 añitos que anduvimos con otras instituciones, pero bueno, la verdad que sí es que soy uno de los jugadores más viejos de la institución. Un pedido familiar, un pedido del técnico y de algunos amigos, que sería feo que me fueran a la situación como estaba el club, que habíamos descendido y que yo había jugado y que todavía, si entrenaba, tenía el rollo para jugar en la B. Bueno, costé, costé, pero bueno, tomé la decisión de seguir un año más y bueno, aquí estamos. Danielo Núñez, técnico de los Zorachanes, que regresa en esta nueva etapa al club, manifestó que estarán varios días en el balneario Antoniópolis, para luego desplazarse rumbo a la capital del país y pensar en el reinicio de la actividad del fútbol de la segunda división profesional para ir en busca del ascenso. La idea es permanecer 10, 12 días, poder hacer el trabajo de base y después ya cumplir una segunda etapa, que va a ser en Montevideo unos 10, 12 días más, tratando de buscar, lograr el objetivo, que es buscar rápidamente poder llegar nuevamente a la adicional de privilegios, que sabemos que es diferente totalmente, entonces ese es el objetivo macro. Tampoco sirve dejarse pegar.